Con el propósito de seguir apoyando obras sociales en el municipio, se efectuó un festival de comidas organizado por el Club Rotario en la Villa de Céspedes. Positivo es el balance del segundo festival de comidas a beneficio de las obras sociales que realiza el Club Rotario Tuluá. Estamos muy contentos por la respuesta de toda la comunidad del Centro del Valle que han acogido el llamado del Club Rotario Tuluá, porque saben que este tipo de eventos lo hacemos con el alma, con el corazón, además por un muy buen propósito, que es apoyar cada una de las instituciones sociales que tenemos en el municipio. Nosotros con estos recursos vamos a seguir apoyando a las instituciones de niños, de jóvenes y adultos, entonces se ven el resultado, confían en el trabajo que el Club Rotario Tuluá hace en la ciudad y estamos muy contentos por ello. Los recursos de este festival serán destinados a seguir fortaleciendo las obras sociales del Club. Los resultados son las obras que podemos llegar a realizar con todo lo captado aquí. Hace más o menos unos 10 días entregamos la remodelación del área de juegos del Centro de Educación Especial Tuluá, gracias a eventos como este pudimos realizar y que más niños se van a ver beneficiados con estas obras. Entonces lo que queremos es que a partir de este evento vamos a tener muchísimas más obras en esas instituciones que tanto lo necesitan. Gracias. 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 Gracias.